Primera derrota de Brasil en casa en las eliminatorias para el Mundial, también contra Argentina. Antes de esto, Brasil nunca había jugado en casa en las eliminatorias para la Copa del Mundo, sin embargo, ese buen historial ahora se ha visto empañado. Aún más amargo es que el equipo que los venció fue su rival Argentina. Brasil recibe a Argentina en el Maracaná en la jornada 6 de las eliminatorias al Mundial 2026 en la zona de la Conmebol, el miércoles, 22 de noviembre de 2023, el partido Brasil-VS-Argentina terminó con marcador de 0 a 1. Tras un primer tiempo complicado, el punto muerto solo se rompió en el minuto 63, cuando el defensa Nicolás Otamendi anotó el primer gol para Argentina. Brasil, que perdió a Joelinton tras recibir una tarjeta roja directa en el minuto 81 tras una falta sobre Rodrigo de Paul, no pudo igualar. Brasil se vio obligado a admitir la superioridad de los campeones del Mundial 2022. La derrota ante Argentina fue la tercera derrota de Brasil en las eliminatorias para el Mundial 2026. Esta derrota también fue la primera derrota en casa en la historia de Brasil en las eliminatorias para el Mundial. Argentina hace historia Argentina hizo historia al convertirse en el primer equipo en ganar como local a Brasil en las eliminatorias mundialistas de la zona sudamericana, Conmebol. Antes de esto, Brasil nunca había perdido en casa en la clasificación para el Mundial. En 64 partidos en casa, ganó 51 veces y empató 13 veces. Sin embargo, este récord de imbatibilidad se rompió en el partido número 65, también contra su rival. Gran victoria del campeón del mundo El campeón del mundo viajó a Brasil y obtuvo una gran victoria. Brasil perdió por primera vez en casa en las eliminatorias para el Mundial. Brasil sufrió tres derrotas consecutivas en la clasificación. Primera derrota de Brasil en casa en las eliminatorias mundialistas, y fue contra Argentina. Gracias. 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 Gracias.